La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, SEDG, y Equipos Feministas AC, firmaron un convenio de colaboración para promover y mejorar las organizaciones que luchan por la igualdad de género, lo anterior en el marco de la sesión del Observatorio Ciudadano de las Mujeres. De acuerdo con Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, se firmó contrato de colaboración con equipos feministas, quien a su vez, manifestó que se necesita fortalecer las organizaciones, además de la participación de los ciudadanos, es un tiempo en el que podemos generar capacidades que se queden instaladas, con un enfoque de derechos humanos. El gran reto es promover y consolidar la organización y la participación de la sociedad civil y más en estos momentos de transiciones políticas, de alternancias partidistas habló sobre la oferta institucional y el programa de coinversión social para el fortalecimiento de la SOSC y el financiamiento a proyectos sociales para la igualdad de género, organizada por la SEDG en coordinación con equipos feministas AC. PIC.twitter.com barranjuaoc6, SED en Jalisco, arroba SEDG, August 23, 2018 As mismo, aplaudió el trabajo que se hizo con el Laboratorio Metropolitano para la Incidencia en Políticas Públicas desde el Marco de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género. Fue un gran acierto, porque comenzamos a empoderarnos todas y todos de estas herramientas y mecanismos que le seguiremos dando una continuación. Yo espero que el año que entra tengamos ejercicios como este en las regiones del estado laboratorio mencionado fue coordinado por equipos feministas AC y la SEDG, en coordinación con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, en mayo de este año. Durante la sesión, la Directora General de Equipos Feministas AC dio a conocer una serie de acciones, programas y beneficios que han logrado en busca de la equidad de género. Con información del occidental y rotativo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.